Hola muy buenas, este vídeo estará lleno de curiosidades, información que no todos sabemos y cosas que no todos nos hemos fijado. Las cosas muy lógicas ni las mencionaré. Sin más dilación, ¡vamos a ello! Empecemos por los nuevos aspectos del juego. El entrenador se ve en combate. Ya no tenemos esa típica mano que sale lanzando la Pokeball y nada más. Ya no tiene un aspecto chibi fuera del combate y ya no aparece el círculo que hay debajo de cada Pokémon en Pokémon X, Y y Rubio Mega Cicero Alfa. Ahora mismo es el terreno que pisa el Pokémon es el que se queda. Al parecer van a mantener el cambio de ropa en estas ediciones. Como vemos en esta imagen, la camisa que lleva el protagonista no es la misma que la de la imagen de la derecha. Así que para los que esperabais una personalización, creo que estáis de enhorabuena. Ahora hablemos de los nuevos personajes. Está Kukui, además de ser el profesor Pokémon de esta región, es al parecer el primo del protagonista. Esto nos ha demostrado en las versiones en español. Y está Hala, que al parecer es la persona que nos entrega los Pokémon iniciales. Y ahora pasemos a los iniciales. Tenemos a Poplio, es un Pokémon capaz de atacar y moverse gracias a sus burbujas que crea con su nariz. Alitem, es un Pokémon fiero. Su pelaje se vuelve recio y cambia al atacar. Y por último tenemos a Rowlet, un Pokémon capaz de atacar con su movimiento característico, follaje. Un nuevo movimiento que consiste en lanzar afiladas hojas a su oponente. Es curioso ya que iba rondando una imagen de un búho con alas de hoja por la red durante muchos meses. Y para nuestra sorpresa, nos encontramos con algo similar. ¿Será su siguiente evolución? La verdad es que espero que no porque es muy feo. Pero bueno. Continuamos con los Pokémon legendarios. Los tipos de estos Pokémon todavía son desconocidos. Pero yo he arrajado muchas posibilidades. Volador Siniestro, Hada Siniestro, Volador Dragón, Dragón Hada para Lunala. Y para Solgaleo, Fuego, Fuego Lucha o Fuego Psíquico. ¿Por qué Fuego Psíquico? Mucha gente piensa que es Fuego Psíquico ya que en el tráiler aparece con unas luces muy destellantes que pueden dar a pensar que puede llegar a ser tipo Psíquico. No sé qué pensáis vosotros sobre el tipo de estos dos Pokémon. Decídmelo en la caja de comentarios vuestra opinión. La verdad es que le agradezco bastante. El movimiento característico de Lunala se puede apreciar en el tráiler oficial y el de Solgaleo se puede ver como aparece en el fondo en el escarparate de una tienda en el tráiler japonés. Si os fijáis un poco más, a la derecha se ve como una especie de movimiento de Lunala que parece que atrae a las estrellas o no sé qué podría ser eso. La región en la que vamos a jugar este juego se llama Alola. Está basado en Hawái. Exactamente en Oahu. Se dice que está seguro que es Oahu ya que hay varios lugares parecidos a ello, como las cascadas sagradas, el volcán y lo más importante el Onorunu o Pearl Harbor. También hay una teoría que dice que esto puede ser una especie de continuación de Pokémon XC en Kalos. Ya que al parecer al lado de Francia hay una isla que se puede parecer un poco a la que estamos viendo. Al parecer esta no va a ser la única isla en la que podamos viajar, ya que si recordáis hace meses en el tráiler de lanzamiento de Pokémon Sol y Luna, habían imágenes que ninguna de ellas pertenecían a esta isla que conocemos. Viajaremos a ellas ya sea mediante surf, en barco o en avión. Esto no sería raro ya que no sería el único juego en el que se pueda viajar a lugares desconocidos en avión. También puede ser que nos podamos transportar en helicóptero. Hay quienes dicen que esa base de madera que vemos es un helipuerto. Pero a mí me parece más un sitio donde combatir o hacer otro tipo de cosas. La verdad, no sé, digo, estos dos legendarios puede ser que se puedan capturar mucho más adelante en las cascadas sagradas. Como podemos ver, hay agua cayendo detrás de ambos legendarios, aunque esto solamente puede ser una simple presentación de los Pokémon. Al parecer puede que tengamos un móvil o cualquier aparato electrónico que nos permite comunicarnos por videocámara. Esto nos supondrá una gran herramienta comunicarnos de isla a isla. Tiene bastante sentido. En el tráiler aparece una entrada a un bosque que posiblemente ese sea el primer bosque que nos adentremos antes de conseguir nuestra primera medalla. Es muy probable que dentro de ese bosque encontremos ese Pokémon que apareció en el primer tráiler oficial. Y por último, en la tienda del tráiler en japonés hay un cartel que dice Los niños que estén solos podrán ser vendidos como esclavos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No os asustéis por lo del cartel. Esto se suele hacer mucho en los lugares para que los niños no se alejen de sus madres. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más curiosidades y hasta la próxima. Ah, se me olvidaba. Seguidme en Twitter para más curiosidades y noticias. ¡Yane!